¿Qué tal gamers? Soy Peter Packer y quiero darles la bienvenida al episodio número 3 de Pixelbyte, el espacio de descubrimiento de Crossover TV para que no jueguen siempre lo mismo. Y el día de hoy, como ustedes sabrán, en próximos días se estrenará la última película de Hugh Jackman haciendo el papel de Wolverine, se despide del papel lamentablemente y hoy en Pixelbyte queremos hacerle un pequeño homenaje analizando nada más y nada menos que un verdadero juegazo que mucha gente no conoció porque ustedes saben, no le tenemos buena fe a juegos que estén basados en alguna película o en alguna serie o en algún cualquier cosa que tenga alguna licencia, saben que la mayoría de las veces el resultado no es tan bueno. Pero ¿qué tal si yo les dijera que el juego basado en la primera película de Wolverine, esa película que creo que a nadie le gustó, es realmente bueno y vale la pena darle una buena checada? Así que el día de hoy les traigo X-Men Origins Wolverine. Siempre es la misma historia, cuando las mentes malévolas de Hollywood lanzan una nueva película que pretende romper récords de taquilla, esta casi siempre viene acompañada de un videojuego para tratar de aprovechar el tirón de la película y engordar aún más sus carteras, la mayoría de las veces dándonos productos de pésima calidad y que a la larga terminan acumulando polvo en los anaqueles junto a copias rezagadas de FIFA o los juegos del Chavo del Ocho y que probablemente terminen como regalos de último momento para Navidad o el cumpleaños de algún pobre incauto. Sin embargo, existen varias honrosas excepciones a esta regla del mundo gamer, juegos que realmente destacan a pesar de ser planeados como un simple producto de marketing. X-Men Origins Wolverine es una de esas joyas escondidas que nos demuestran que aún hay desarrolladores con la dignidad suficiente como para hacer un buen juego con la licencia que se les está encomendando. La película en la que está basado este título provocó opiniones bastante negativas, principalmente porque no es nada fiel a los cómics y despedazó sin piedad el origen de uno de los personajes más populares del universo Marvel. En cualquier caso, Raiden Software no quiso que su juego se viera afectado por la reputación de la película, así que optó por un valiente movimiento que pocos se atreven a hacer, más aún tratándose de un producto de 20th Century Fox. Mandó al diablo toda conexión con la cinta a excepción del título y los personajes y creó un planteamiento completamente diferente. Pero su atrevimiento no terminó ahí. Los desarrolladores tuvieron los pantalones suficientes como para entregar a Activision dos versiones diferentes del juego, la edición normal, que es una versión más light a la que le fueron removidas muchísimas características para hacerlo apto para todo público, sea la versión genérica y aburrida, y una edición llamada X-Men Origins Wolverine Uncaged Edition, la de entrega definitiva y sin censura, tal cual como Raiden Software la diseñó originalmente, con un auténtico festival de decapitaciones y desmembramientos que llenaría de orgullo al mismísimo Kratos. El gameplay era el típico hack and slash moderno, con hordas de enemigos esperándonos en cada nivel, listos para ser hechos picadillo por las guerras de Adamentium de nuestro mutante favorito. Para esto, contamos con una lista bastante amplia de combos y movimientos especiales para repartir muerte y destrucción a nuestro paso. También tenemos un sistema de mejora de nivel, en el que la experiencia que acumulamos al eliminar a los enemigos, nos permitía adquirir diferentes mejoras, como extender nuestra barra de energía u obtener diferentes habilidades para darle mayor variedad al combate. Una de las características más interesantes del juego era la posibilidad de utilizar el entorno para acabar con nuestros oponentes, nada mejor que empalarlos en estacas, lanzarlos a un montón de cuchillas afiladas, estamparlos contra estatuas o lanzarlos por un precipicio. Las posibilidades eran enormes y nunca nos cansábamos de terminar nuestros combos con este tipo de ejecuciones tan vistosas. Aunque visualmente no destacaba demasiado, era lo suficientemente sólido como para mostrarnos toda la carnicería que ocurría a nuestro alrededor de manera más que convincente. Podíamos apreciar como las extremidades de nuestros oponentes salían desprendidas violentamente al cortarlos y como sus cuerpos se retorcian de dolor hasta la muerte, así como una extraordinaria representación visual del poder regenerativo de Wolverine, quien cada vez que recibe daño se llena de cortadas y heridas de diferentes tipos, las cuales podemos ver como cicatrizan mágicamente con el paso del tiempo hasta lucir como si nada hubiera ocurrido. Aquí los desarrolladores tuvieron la justificación perfecta para permitir el uso de la autorregeneración, que es casi una obligación en los videojuegos de acción modernos, y que si bien es cierto le resta dificultad al juego, también funciona como un elemento que nos ayuda a meternos en la piel del personaje, haciéndonos sentir como un ser prácticamente indestructible, capaz de acabar fácilmente con quien se atraviese en el camino, pero que tristemente estará condenado a combatir por el resto de su existencia, lidiando con los fantasmas de su oscuro pasado y una sed de venganza que al parecer nunca será saciada. Pelea tras pelea tras pelea, así es la vida de nuestro querido amigo Logan en los cómics, y esto estaba fielmente retratado en este juego. Prácticamente no teníamos un solo momento de respiro, y éramos atacados constantemente por numerosos grupos de enemigos, esto obviamente se hizo para evitar que la autorregeneración tornara aburrido el título, ya que aunque podíamos recuperar nuestra barra de salud con solo esperar, si no utilizábamos sabiamente el botón de bloqueo, Wolverine podía recibir bastante daño con tan solo un par de impactos, y al momento de ser rodeado por enemigos, las cosas podían ponerse bastante feas. El gameplay resultaba sumamente divertido y adictivo, e incluso nos presentaba algunas mecánicas diferentes para romper con la monotonía que normalmente rodea a este tipo de juegos, introduciendo uno que otro puzzle en medio de tanta carnicería, o algunos quick time events que para nuestra fortuna no resultaban molestos. Hasta teníamos unas secciones estilo shoot'em up, en las que había que guiar a Wolverine mientras desciende en caída libre. El juego estaba lleno de grandes detalles, desde los más básicos, como contar con las voces de los actores que participaron en la película, incluyendo por supuesto a Hugh Jackman y aquel tipo de los Black Eyed Peas, hasta la posibilidad de vestir a Wolverine con sus trajes clásicos de los cómics, y hasta hay un par de referencias ocultas sobre otros juegos que muchos gamers reconocerán inmediatamente. Y bueno, resulta que el pastel no era un engaño después de todo. Raven Software decidió correr el riesgo de que su juego fuera lanzado con una clasificación M para mayores de 17 años, aun cuando el filme en que se basa obtuvo la clasificación de PG-13, apta para adolescentes, lo que significa que tuvieran la total libertad de hacer el juego que se les diera la gana, sin las limitaciones que las distribuidoras suelen imponer a los estudios desarrolladores. Justo como sucedía en los viejos tiempos cuando tuvimos joyas como Batman en el NES, o Aladdin en el Super Nintendo y Genesis, época gloriosa cuando nadie se entrometía ni restringía la creatividad con normas corporativas o tiempos de desarrollo tan apretados, dándonos juegos igual de memorables como las licencias en las que estaban basados. Desafortunadamente y a pesar de su enorme calidad, X-Men Origins Wolverine no fue un gran éxito de ventas y tampoco recibió el debido reconocimiento por parte del medio. Tal vez no posea la brillantez que tienen los títulos del famoso encapuchado de DC, ni tampoco ofrece algo totalmente revolucionario que no hayamos visto antes. Sin embargo, era un juego con personalidad propia, sencillo y muy disfrutable. Pero sobre todo, su más grande virtud fue callarnos la boca a todos los que discriminamos un juego por el simple hecho de estar basado en una película. Literalmente nos voló la cabeza. Por supuesto que a final de cuentas este juego era un producto más en el merchandising para venderte la película. Pero Raven Software realmente se voló la barda, lo hizo tan bien, hizo un juego tan detallado, tan bien hecho y sobre todo tan divertido que a final de cuentas no nos importó y los pocos que tuvieron la oportunidad de probarlo realmente se quedaron enamorados del juego. Y la verdad es que yo me atrevo a decir que es uno de los mejores juegos basados en superhéroes de todos los tiempos. Así de ese calibre está este juego. X-Men Origins Wolverine super recomendado si lo encuentran todavía por ahí en algunas copias que estén perdidas en la maleza. Está disponible en PlayStation 3, Xbox 360, PC, Nintendo Wii y creo que Nintendo DS y búsquenlo y juéguenlo. La verdad vale muchísimo la pena. Pues eso fue todo para este episodio de Pixel Byte. Espero les haya gustado. Suscríbanse al canal, compartan el contenido, denle like y sobre todo lo más importante sigue jugando. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!